Decidí estudiar Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia porque juntaba este grado, esta especialidad, los dos grandes mundos que más me gustaban que era lo audiovisual y lo relacionado con la ciencia y la tecnología. Estudiar allí fue una suerte porque es un campus muy familiar, muy pequeño, muy sencillo en el que podíamos encontrarnos fácilmente nosotros, con los compañeros en clase pero sobre todo también con los profesores, era muy fácil llegar al despacho del profesor y poder hablar con él de cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier necesidad que tenías se hacía muy fácil y creo que lo que más me aportó estudiar en el campus fue esta familiaridad, esta cercanía y esta forma diferente de enseñar y de aprender que nos hacía disfrutar más de lo que estábamos estudiando a través de las prácticas de laboratorio y a través de las actividades complementarias que hacíamos pues eso, hacíamos un aprendizaje un poco más completo, no solo quedándonos en lo académico en clase y el entorno en el que lo hacíamos era el ideal para conseguirlo.